Buenas noches en esta ocasión vamos a hacer el tutorial de rinconcito en el cielo está en tonalidad de la mayor pero empezamos en tercera en re mi7 aquí hacemos do sostenido menor y luego fa sostenido 7 si menor mi7 luego la la7 otra vez re se repite todo mi7 do sostenido menor y fa sostenido 7 luego si menor luego mi7 y acá va mi7 esos son los acordes que lleva la canción entonces como empieza el re quinto fíjense lo vamos a empezar pues en re porque como empieza en re siempre hay que buscar este la armonía para empezar ya que saque la armonía ahora si voy a ver ah bueno en que empieza la canción pues empieza en re si entonces voy a ver re en posición de la si aquí esta re entonces aquí aquí tiene que salir el re quinto entonces aquí sale miren tocando tercera y segunda en el en el traste 7 o sea 37 y 27 y aquí aquí empezamos y luego vamos a poner así miren para que luego hagamos esta pesada y aquí ya cambio con dedo 1 y 2 siempre hay que buscar la manera mas comoda de digitar o sea de acomodar los dedos adecuadamente entonces aquí vamos a empezar así y luego aquí voy a hacer 15 y 27 y luego 14 y 25 y luego es siempre es hago tres pisadas y me regreso una miren voy a hacer y lo voy a regresar y lo voy a regresar o sea regreso dos por eso dos pero realmente como había empezado aquí terminé una después si terminé en 25 y 36 entonces sería así miren y luego y lo voy a bajar voy a terminar en 23 y 34 y luego otra vez regreso la primera pisada y luego ah perdón aquí cerrada pues aquí terminaría en 28 y 39 si en lugar de hacerse pues lo hago acá si entonces sería y luego aquí voy a hacer este trémolo las mismas pisadas la misma figura pero ahora con trémolo ah pero aquí cambia fíjense el final cambia voy a... voy a... voy a... voy a hacer este... una pequeña variación y le la voy a tocar para que... hay que tocarla con púa para no batallar para hacer nada para rey para abajo fíjense la voy a tocar ahí para decirles dónde va la... la variación esta si... ahí va miren y luego el trémolo y luego el trémolo aquí... aquí... aquí voy... aquí voy... en lugar de regresarme acá voy... me voy a regresar a esta pisada y luego... si... voy a hacer de esta pisada o sea... a 14 y 25 y lo voy a caer aquí en 17 y 29 y lo voy a terminar aquí en 19 y 210 y lo voy a hacer... y lo voy a hacer... si... ahí va miren... si... ahí voy a hacer... 39... 311... 310... ahí voy a hacer... si... y luego me voy a ir acá... hasta acá... hasta... 314... y... 117... lo voy a hacer... y luego voy a subir... de 314 a 414... voy a hacer... este de... del... 117 nunca lo voy a quitar... o sea miren... con el dedo 4... en el traste 17... y luego voy a hacer... tercera... cuarta... tercera... cuarta... tercera... cuarta... si... esto lo tienen que practicar... porque es como son brincos... para que la tienen... si... y se acaba el de arriba... en ese se acaba... si... si... bueno... eso es todo... espero que les haya gustado... ya les expliqué la armonía... ya les dije que está en tonalidad de la... este... ya les expliqué el re quinto... espero que les haya servido... que les haya gustado... suscríbanse al canal... denle like... compartan en sus redes sociales... y... piquen en la campanita... ayúdenme ahí... haciendo comentarios... y... dándole like al video... por favor... este... y hagan sus peticiones... ahí en los comentarios... nos vemos... hasta la próxima...